Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabrás cómo estará tu relación con él. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subiré a lo largo de la semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber cómo estará tu relación con él, dirás lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber cómo estará mi relación con nombre y apellido. Eliges uno de los tres mazos de cartas que tienes al frente y esa será la respuesta. Si tú decidiste cómo respuesta al saber cómo estará tu relación, este mazo de aquí te dice lo siguiente. Ha llegado el momento de concluir. Tu relación ya está muy deteriorada, ya pasó por muchas etapas de reestructura y hasta el día de hoy no se ha podido concretar al 100%. Ya se rompió la confianza, ya no hay ese amor, hay cariño, hay apego, pero ya no hay confianza, ya no hay respeto. Ha llegado el momento de concluir. Ustedes trataron de recuperar la relación en muchas ocasiones hablando, platicando, poniendo las cartas sobre la mesa, pero aún así la relación ya está muy deteriorada y lo único que estás haciendo es lastimarte tú y lastimarlo a él. Así que él lo que quiere es también concluir la relación. Ya no se siente cómodo, ya no se siente como al principio en la relación e incluso está como teniendo otras oportunidades y tarde o temprano las va a aceptar y ahí es en donde a ti te va a doler mucho, va a haber mucho llanto. Así que mejor te dice el universo concluye porque ya no es la persona indicada en tu vida, te va a hacer sufrir más de lo que ya te ha hecho sufrir. Así que sé inteligente, eres una mujer maravillosa, eres una mujer inteligente, pero a veces te cuesta trabajo estar sola y por eso es que permites y toleras diferentes situaciones. Así que toma tu mejor decisión, aquí el universo te recomienda que concluyas la relación para que puedas empezar a ser una mejor persona, una mujer feliz y empieces a reestructurarte tú desde el lado emocional, espiritual y físico y vas a ver que más adelante el universo te va a dar la oportunidad de que puedas tener una nueva relación y una relación totalmente diferente. Trabaja tus emociones, libérate de las emociones y de los apegos o de creer que algo te pertenece, ya no te pertenece y él ya no quiere estar en la relación. Si tú elegiste como respuesta el saber cómo estará tu relación con él y elegiste este mazo, te dice deja de luchar, ya no luches en la relación porque lo que estás haciendo es que lo estás cansando, lo estás hartando. Él lo que quiere es que haya un cambio y él quiere que tú cambies, que seas una persona menos berrinchuda, que seas una persona más participativa en la relación, que si él te dice oye a dónde vamos a comer no digas pues a donde tú quieras. No, a él le gusta que también tú tengas decisiones y que tú le ayudes a decidir no nada más en la hora de la comida sino en muchas situaciones. Él te está involucrando cada vez más tanto en su negocio como en su trabajo y él quiere ver que realmente tú estás interesada en sus cosas, en sus gustos. Una cosa es mostrar interés y otra cosa es hacer que también te gusten. El único que quieres que estés interesada, que le pongas atención en lo que él te platica, en lo que él te dice, ya no luches en cambiarlo, él ya no va a cambiar. Así que dejen de luchar. Él quiere una persona diferente, tú quieres una persona diferente, pues por qué no mejor tratan de que haya un cambio en la relación y se empiecen a entender uno al otro para que puedan experimentar emociones totalmente diferentes dentro de la relación. Que ya no sea una relación de discusión, de inconformidades. Al contrario, que sea una relación en donde los dos empiezan a experimentar emociones de placer, de amor, de gusto y de satisfacción. ¿Ok? Si tú decidiste que este sería tu mazo de respuesta para saber cómo está tu relación, te dice el universo, que tu relación es una aventura maravillosa, es una aventura la cual te da un poco de miedo caminar en esa aventura, pero te dice el universo no hay de qué preocuparse, camina con él en esa aventura. Él quiere vivir esa relación contigo, que sea una relación en donde se diviertan, en donde no haya como mucho compromiso. Él no quiere mucho compromiso, pero quiere divertirse, quiere salir, quiere viajar, quiere conocer, quiere estar mucho tiempo contigo. Ha habido un avance, tú has ido soltando un poco esa tensión, ese temor y él lo ha notado. Ha habido un avance grande en la relación y va a ser una relación muy exitosa. Estás con la persona indicada, es tu momento, disfrútalo. Él, así es como va a estar tu relación a lo largo de esta semana. Así que en los que decidieron este mazo de aquí, disfruten su relación porque va a ser de éxito total. Espero te haya gustado la respuesta de tu pregunta. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los vídeos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.